Con éxito se llevó a cabo la fiesta del chancho en piedra, la tortilla de rescoldo y el queso fresco en la comuna de Villa Alegre, instancia en la cual cientos de personas pudieron deleitarse con la degustación de este típico plato chileno. Por otra parte, la artesanía y la gastronomía se hicieron presentes en esta oportunidad, ofreciendo una alta gama de alternativas para los visitantes. No obstante, el alcalde de la comuna recalcó la baja asistencia en comparación a los años anteriores. Solamente, viendo y sacando conclusiones, creo que hay gente un poco más tarde, porque están los lobos del sur, ellos cierran. Pero esta actividad tiene que ser un día domingo. Por ese motivo, lo hicimos día sábado. No debe ser el día domingo, porque es el día que la familia tiene libre. Hoy día, por lógica, hay menos público. Además de esto, varios grupos musicales y folclóricos se encargaron de encender el ambiente con sus mejores éxitos, lo que aprovecharon como una oportunidad para poder acercarse al público. Con esto, agradecen la recepción de los asistentes y la posibilidad de poder participar en actividades culturales que les den espacio para poder compartir su talento. Independiente que sea Villa Alegre o en general en otras comunas, siempre las actividades culturales son una buena oportunidad para que la comunidad se pueda reunir, se pueda convocar y puedan conocer incluso nuestras mismas culturas de una u otra forma. Pero esta fiesta tenía como principal atractivo la degustación del chancho en piedra, el cual tuvo buena aceptación por parte de quienes pudieron asistir a esta fiesta costumbrista. Por otra parte, están los comerciantes quienes pudieron sacar cuentas alegres de esta actividad. Además, quienes trabajan durante todo el periodo estival. Este es el caso de Eduard Flores, quien tiene su puesto de juegos en la Plaza de la Comuna. Somos un grupo de verano, que trabajamos todo el verano acá. Estamos de lunes a lunes. Así que para los que quieran venir a visitar Villa Alegre, esta plaza empieza a las 9 de la noche y termina a las 12 de la noche. Con música, todo. Tenemos carros de patio de comida, tenemos juegos inflables, tenemos la ruleta que se entretienen los niños aquí y la gente adulta igual. Ya lo sabe, el chancho en piedra, la tortilla de rescoldo y el queso fresco es una de las cuatro fiestas costumbristas de Villa Alegre, las cuales reúnen a cientos de personas quienes pueden deleitarse con los productos de la zona.